Venga, va, hay que seguir intentándolo Venga Sí, tío No, otra vez no, mierda Ah, que fallo Mierda He vuelto a fallar el mismo de antes Corre, 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 corre Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Me voy a opinar de los gemidos Sí, los gemidos es que... Está gincando con el murciélago Es una murciélago El murciélago es ella y el camarón es él Impresionante, no puedo creer que hayáis terminado antes que yo No, créetelo Ya, claro Suelta a Zapagi Suelta a Zapagi y dejémoslo ahí Ah, eso trampa lo he visto Claro, si es que si no, no se puede ganar Algodón de azúcar Ah, sí, por supuesto El ganador se lleva su premio ¡Oh, lo merecéis! Pues claro que sí, hombre Opa, ¿y a quién han aparecido estos dos otra vez? ¡Bien! ¡Fuera!